Chao Raúl, gracias por traerme Así que por culpa de este hombre te olvidaste de la misa de mi hijo Qué bonito, qué bonito Señora Nelly, yo... Pobre de ti, Charo, que me vengas con otra mentira Realmente lo lamento mucho ¿Y tú crees que con eso lo arreglas todo? Te olvidaste de mi hijo por irte a pasear con este señor Doña Nelly no se moleste con Charo, fue mi culpa Fui yo quien vino a buscarla ¿Sí? ¿Y usted la obligó? No, ¿verdad? Esta mujercita se fue porque quiso Y lo que me da más cólera es que me mintió Me dijo que se iba a comprar los útiles de Jaimito Raúl, creo que mejor te vas ¡No! ¡No se va! Que se quede Quiero que escuchen lo que voy a decirles Hace un año del doloroso fallecimiento de mi hijo Pero claro, eso a ustedes qué les importa Prefieren irse a ver escondidas Señora Nelly Usted sabe perfectamente cuánto he querido a su hijo Sí, tanto lo has querido que te olvidaste de él en menos de un año Raúl y yo somos solo amigos Mira Charo, yo no nací ayer Por favor, créame señora Nelly ¿Me vas a decir que nunca ha pasado nada entre ustedes dos? ¿Ha pasado algo entre ustedes? No, no ha pasado nada señora Nelly Y nunca pasará Así que son solo amigos Sí Y a ti te parece bonito una mujer que ha enviudado hace menos de un año Que se vaya a pasear con su amiguito Señora Nelly, Raúl se ha portado muy bien con la familia Ha sacado a Joel de la cárcel, le ha dado trabajo Y tú se lo agradeces con saliditas Señora, me está ofendiendo Y tú ofende la memoria de mi hijo Dejaste plantado al cura por irte a pasear con tu amiguito Bueno, yo le juro que no se volverá a repetir Eso espero Charo Eso espero Primero está tu familia Lucho es el padre de tus hijos Y usted señor Deje de estar frecuentando mi nueva familia Gracias por ver el video